Tus besos Llegando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Te puedo yo curar ante un altar Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura No me cansaré de bendecir No me cansaré de bendecir No me cansaré de bendecir Tanta dulzura